¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es lunes y pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué creen? Que este... el teléfono... no sé qué le pasó porque vieron que el último video que subí estaba yo platicando y de repente se cortó y entonces pues ya no podía grabar nada porque se me había llenado, se me había saturado, que no sé qué. Pues me fui el sábado inmediatamente, me fui a Telcel a arreglar este... entonces ya me dijeron, no, pues que compra mejor este teléfono, que porque este tiene más y no sé qué, a ver si no se corta, pero me estuvo... pero sábado y domingo me la pasé sin teléfono y luego cometí un error, bueno, ahí yo no sé, los de ahí yo creo, porque... porque se me borró, ya no tengo contactos, no tengo nada, así que si mis amistades que... que me hablan y me dicen y me escriben y todo, pues escríbanme y díganme porque ya no tengo... porque únicamente los que hoy en este día me han... me han este... pues escrito y todo, así es que pues... pues ni modo, bueno, se va recuperando poco a poco todo, ¿no? todo. Miren, yo creo que después de lo que estamos pasando ya todo se nos tiene que resbalar, ¿no? ¿verdad? Porque después de esta pandemia tan terrible que de verdad todo el mundo platica de eso, es... es... es muy triste de... de decir, ay caray, pues ya le llegó a fulanito, ya le llegó a sutanito, que ya más cercano, porque antes como que no... no oíamos realmente de... de gente conocida, pero ahora pues ya... hasta creo que Vicentito Fernández, no más que no le... bendito sea Dios, no le pegó duro, pero creo que también ya tiene el... el... coronavirus este... pero bueno... hay que cuidar, hay que seguir, ni modo, pues hay que seguir... y esto va para largo, ¿eh? lo de la cuidada va para largo... así es que... ahorita me estoy tomando mi agüita de... de Jamaica, ¿por qué lunes? los lunes ni las gallinas ponen, ya copita desde lunes, no, pues no, 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 así que los lunes no hay copita, los lunes hay agua de Jamaica o de tamaño de lo que sea. Oigan, de verdad quiero darle las gracias a todos ustedes, a todos los que me están siguiendo aquí, porque ya son... yo no creía, ¿eh? ya son más de 800 de los que me siguen y ojalá y pronto lleguen los mil, porque... pues díganles ahí a sus amigos que... yo no voy a usar esto ni de negocio, ni de esto, ni del otro, lo voy a usar para platicar con ustedes, esto no va a ser para hacerle daño a nadie absolutamente, ni hablar mal de nadie, pero fíjense que... ah, no, cierto, este... si se... si se prestan, pues... cuando la gente se presta, miren, esto es muy... esto es muy cierto, si ustedes en la calle dan de qué hablar, pues bueno, pues ni modo o no, pues que si se fueron a la playa y en la playa se revolcaron y andaban ahí, los vieron o en un bar, haciendo desfiguro y medio, bueno, pues ahí lo hicieron ustedes, pues ya todo el mundo los vio, ¿no? Pero si en su casa, en lo pegado y todo esto, y alguien saca sus intimidades, demándenlos inmediatamente porque van a dar a la cárcel, así, así, que si su señora o viceversa, el señor o algo, les dicen, pues mírate, tengo esta grabación tuya, dale, al bote, sí, ay, ay, qué bueno. Oigan, haciendo todo esto a un lado, me preguntan, me dijeron algunas personas que por qué no hablaba más de mis cosas, ¿no? De mis... no sé si sea muy interesante, ustedes me dicen, pero que hablara de mi trabajo. Bueno, hace ratito me la pasé y miren, viendo fotos, aquí tengo las fotos de cosas, claro que tengo un montón de fotos más, ¿no? Pero aquí están las fotos de cómo... ustedes saben, todos saben que yo empecé en León, Guanajuato, en el periódico AM, ¿no? De ahí me vine para acá. Acá estuve también en el periódico, estuve en el Novedades, estuve en la revista Vogue, estuve en el Heraldo de México mucho tiempo y hasta el día de hoy estoy en el Sol de México, en el Esto y en la prensa. Todavía escribo los lunes y los jueves. Bueno, de radio. Entré cuando estaba yo en el Sol de Jefe de Sociales, don Mario Vázquez Raña, que en paz descanse, me ofreció un programa en ABC Radio y ahí empecé, ahí empecé. Miren, aquí estoy. Estoy la Pasquel, es la rubia, iba la Pasquel. Raquel Saba, que está ahí. Y bueno, está, los invitados estaban, todavía estaba Camacho y Rebeca, estaban casados. Véanlos, ahí estaba. En ABC Radio. Y ahí estuve. Fíjense, ahí, Bisoño, ahí trabajó conmigo en este programa. Me lo mandó Angélica Ortiz, en paz descanse. La mamá de Angélica María me dijo, oye, tengo un sobrino que quiere trabajar en esto, no sé qué. Pues mándamelo. Llegó un güero largo, así desabrido. Era Bisoño. Ah, pero qué listo se puso. Después me fui a Radio Fórmula. Ahí estuve también en Radio Fórmula. Miren, con Martita Figueroa. ¿Ven? Ahí está Marta Figueroa. Ahí estamos entrevistando a Carrillo. Pero ahí estamos, ya esto ya es en ABC Radio. También ahí me ayudó, también estuvo conmigo Daniela Toledano, que ahora vive en Los Ángeles. Ahí está mi amiga Daniela. Y con Angélica María estamos entrevistando. Jorjito Carvajal, este muchacho que también tiene su canal, no sé qué. Ahí empezó también, ahí con Rosy Mendoza, que era mi productora, que ahora es la productora de él. Bueno, pues de ahí luego. Estuve en Echo. ¿Se acuerdan de Echo? Echo era un canal las 24 horas de Televisa. Ahí estuve yo primero. Aquí está, miren, aquí estoy entrevistando a la Pelayo, a Rosita Pelayo. Estábamos en una fiesta en dancetería, imagínense. Díganme si les gusta esto para ir sacando fotos y todo. Porque si no les gusta, pues entonces ya ni para qué estoy ahí. Ah, busque, 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 busque. Aquí estoy en Echo, en el Prendez, en un evento del Prendez. Miren, aquí de los Nural, entrevistando a mi querida Carmelita Salinas. Miren, creo que como hay una luz aquí como para que no me vea tan apagado, se refleja la luz. Todo esto se va a arreglar cuando ya venga la persona que me va a ayudar y hacer todo profesional. Ahorita estoy así, así, nómada. Totalmente. Y luego de ahí ya me fui aventaneando. En ventaneando pues ya todo el mundo sabe que Pati Chapoy junto con Carmen Armendariz estaban viviendo. Pati Chapoy ni iba a trabajar en ventaneando. Ella no estaba, estaban buscando a los periodistas, a los conductores. Ya tenían a Pedro y a Marta, pero le faltaba. En este programa de radio que yo tengo, le invito a Pati Chapoy para entrevistarla. Viene Pati y le dijo a Carmen Armendariz, aquí este, este ya está. Y muy pronto, pum, aquí está la foto del ventaneando que es el que empezamos. Pedro, Pati, Marta y su servidor. Aquí estamos. Este, y nos fue muy bien. Nos fue muy bien. No la pasábamos, viajábamos, andamos para arriba y para abajo. Hacían el programa en diferentes lugares. Aquí estamos, miren. Este, aquí está Pati y su servidor. Estamos aquí. Y, bueno, no me lo van a creer. Hasta en las alber... Hasta nos metíamos en la alberca, miren. Aquí estamos en la alberca. Aquí hubo... Miren, ahí está Martita, ahí está Pedro, está Pati con sus flores, muy floreada. Y Pedro, miren, aquí en traje de baño. Nos la pasábamos padrísimo, la verdad. Luego, pues ya, me fui a Televisa. Me fui a Televisa. Tuve un programa con Monserrat, que esta foto no la encontré, pero sí tengo por ahí la foto con Monse, Oliver, Monserrat, Oliver y yo. Tuvimos un programa, pero duró muy poquito porque luego, luego ya me dieron la botana. La botana, que es un programa que duró mucho. Aquí estamos. Adriana Rivera Melo y yo. Vean. Aquí está Adrianita Rivera Melo. Esto era para las fotos del promo. Aquí estamos. ¿Ven? Aquí. Luego, aquí está otra foto. En la botana, con la productora Carmen Armendariz, que también se vino para acá conmigo. Está Silvia Lomelín, Adrianita Rivera Melo. Y el potrillo. Ahí estamos, miren, vean ustedes. Ahí está. Esto es La Botana. Un programa muy bonito. Al mismo tiempo, yo también me iba a Estados Unidos porque teníamos un programa con nada más y nada menos que con Cristina Saralegui. La Chicuela, Shanique Berman y yo. Y allá íbamos a Miami a hacer el programa. Era un programa, se llamaban Los Bombazos en Univision. Así es que, ah, Cristina Saralegui. Una, un encanto de mujer, la verdad. Un encanto de mujer, con una clase, con una educación. Yo la quise mucho. Y luego después se vino la oreja. La oreja que fue un trancasazo, se veía en todos lados. Este fue el primeros que salíamos. Era Sheila y, miren nada más. Este, este, qué barro. Vean ustedes el promo. Vean ustedes. Estaba padre, ¿no? Luego ellos duraron muy poquito. Muy poquito. Después ya cambió. El productor era Alexis Núñez. Pero este era un trancaso, Tere, la secretaria. Raquel Garza era un trancasazo. Así. Éramos felices. Miren, aquí está. Aquí estábamos los cuatro. Verónica Gallardo, Tere, la secretaria. Flor Rubio y yo. Estos éramos los que estábamos en la oreja. Un muy buen programa, ¿eh? La verdad, muy bueno. Duró muchos años. Nos la pasamos muy bien. Después vino otro que se llamaba Trapitos al Sol. Trapitos al Sol. Ahí estamos. Con, miren nada más. Ponchito Vera, Esteban Arce. Mi queridísima y hermosa. Vean nada más.